El viernes 15 de mayo se realizó una reunión entre la rectoría, delegados de estudiantes, profesores y trabajadores con intermediación de la Defensoría del Pueblo. Aclarar que primero se aprueba la solicitud de derogar los actos administrativos relacionados con la Vicerrectoría de Proyección Universitaria y la Fundación Parque Tecnológico Guatiguará y se autoriza a la mesa de concertación que ha venido funcionando con participación de miembros de la comunidad y de directivas para que a más tardar el viernes 22 de mayo, que sesiona el Consejo Superior de manera ordinaria, presenten una propuesta encaminada a derogar o modificar el actual estatuto de contratación. Allí se acordaron la creación de las mesas de concertación relacionadas con la reforma del Estatuto General y la Convención Colectiva de Trabajo. Dos temas de gran relevancia para la comunidad universitaria, como lo son la creación de la mesa de concertación sobre el tema de la reforma del Estatuto General y la creación de la mesa de concertación sobre la violación a la Convención Colectiva de Trabajo. De acuerdo con los resultados que salgan de la reunión con intermediación de la Defensoría del Pueblo, se podrá dar o no levantamiento de la Asamblea permanente.